Ahora vengo yo y digo algo, de cara obviamente la no le gana, pero del cuerpo no, pelón, está hablando de cara, pelón, pero no, pero es bonita, es que todas las mujeres son hermosas, ahorita sí, pero de Yaluqui, huevo, quiere así, Yaluqui sí es bien guapa, hermosa, para mí legalmente, legalmente, para mí legalmente, entre la Nora y ella, legalmente ella está más hermosa, y la Nora, chula, si porque para ella está hermosa, para ella, para ella, es para otra, ¿Pero por qué pelón no dice así? Porque como no le dieron las cosas que se iba a dar, por ella, por las dos, ¿Cuáles cosas? Lo que pasa Nora, es que como usted ha querido sojar con él, por eso, Se está echando puntos, va, por eso por eso cuando te dijo de que era bonita que estabas y todo esto pero que tocaron va entonces pelón no te sacó la nata y estoy ahí una mujer hermosa qué pelo le gusta ver a las mujeres así bien de bonita porque no una opinión es como que te gustan el chile o no por eso pero la mirada guapa es así se miraría a tu mujer pero es una opinión nada más es un comentario que estamos haciendo porque porque imagínate yo vi un vídeo verdad no es porque como quien dice así pero pelón les dice algo bonito porque quiere un objetivo de sacar algo llega al carro me dice para mí es con nada que rato tan hijo tuve yo embarazada vaya vez siempre me andas pidiendo cuando mira una mujer empieza aquí que bonita pues y no es eso con la hora y también para adentro al cuarto de la moralia o no aparte la amistad pero miren a Eva que mirada le hace pero por qué feo hombre pero mire pues Eva siéntase tranquila hombre porque o sea ahí no creo que esté pasando nada hombre yo creo que usted conoce a su hermanito muy bien creo de que él no él mire le van a poner ese cuento aquí el rato menos el rato menos le sale ese cuento como se llama dijo aquel no sé cómo se llama pero le va a salir ah aunque le vuela aunque le vuela es una palabra que tengo que decir Eva a usted ya me dijo que ellos son de la calle ahhh mire a ver si un hombre tiene su esposa y otras mujeres porque es de la calle va porque son caseros o no y cuál es la que va la que está en la casa a ver no te preguntes cuánto marido ha dejado por eso no le va a hacer ahhh la amiga la está apoyando pero si yo dejé mi marido a la casa y si tengo otra casera ¿a quién es el hombre que va? el de la calle el de la calle el de la calle va para chicar no no va igual vos como quien dice va hoy va en tu la casa es la oficial es que mira pero pero el padre ya voy a hacer la oficial porque ella está diciendo que lo no no es la oficial que lo van a echar de la casa si lo he hecho ya te va a ir con usted tiene seguro la casa usted tiene casa va baja me llega ya me estás jajajaja jajaja 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 tu gusto no te va a llevar no Sora jajaja jajaja jaja jajaja es que ve acá aquí hay una marcha cargando ah chichar conday 날 jaja 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 a ver qué dice ella de que si mejor le tenemos aquel porque obviamente ya de tanto de tanto hay que ver qué pasa es que cuando usted comes hay que hay que atarear los dos no hay que decirle nada ninguno le va a decir nada que lo vinieron a buscar ni nada bien la eva si le va a decir que usted me debe se viene para acá aquí vamos pero ya estando acá fue donde ya liste la cámara y como que no me gusta que me estén grabando pero pero usted más puedo hacer si viene aquí el problema a buscar usted que sabe si cambia los objetivos está mal el pico de la talla y empieza a ver cuando el persona que lo venga a buscar a uno será grabado mira tú a cómo se le queda abriendo no yo le pide el número para que después ah ya vio por eso es que el quería ser encargado ya vio no ves para que le diga el número a 15 después a perdonar usted que pelea si usted no es la oficial y usted la sufriente nada más ahí sabe cómo dijo la eva ahora que dijo la eva no pero no hay cuánto que le hiciste ganas ojo dijimos espada que la eva no tiene que hacer ¿Vos crees que no? Ayer lo dije, ¿o no vieron ustedes? Ayer lo dije Sí, ayer lo dije Levantaste, te va a ganar la vuelta Tú a mí, mira ¿Para qué te amarraste el pico? Decía la Sandra en la noche Voy con la ambulancia, mi amor Solo para la nueva gana Vaya vez Ah, sí Él le ha preguntado a ella de que solo para ella gana Sí, porque si no, mala onda De que se esté perdiendo ahí con... Hay que soconearlo Mejor mírase Adriana Adriana Mi pregunta es Usted fue Caimilo o algo así Mechita que no Conozco No, pero Es que lo que pasa es todo Tenga cuidado No, pero es que mira, es que venden Es que aparte son las que andan Los que andan ya Son una placa Son una placa brillante Es que mira, es que Vos puedes comprar una con tu nombre Ajá Va que tiene usted un su novio Un su esposa Un su novio Un su novio o algo así, ¿no? Un su novio o algo así, ¿no? Ah, ya ves Y yo le digo de que... Si usted se asusta de que va a estar la... La hermana de Cunas No le vamos a avisar Pues sí, no hay que avisarle El burro le carga Que le dé la caída No, pues a mí no me ha asustado No, en el sentido de que Puede salir lo que usted tiene planeado Para que el papá que no le corte la espiral Cabal pues, porque si no Si, porque si no se va a enterar Antes de que lo acariemos Ajá Ajá, cierto Ajá, hay que decirle Que le vamos a dar una sorpresa Ahí va a estar Y a ver qué cara va a poner cúmenos Ajá, para ver la caída Si, porque te acordás que el día del beso Cuando le dije yo se agüejo No hombre, si es hace poco Nosotros estábamos grabando en el terreno de la matriz Cuando ella llegó Cuando ella llegó a querer abrazar y cúmenos Ajá, y le quiso hacer y cúmenos Que al pedirle trabajo a ella se aguantan Pero vino a la Eva se le puso el tiro Pero él llegó a abrazarlo Ajá, sí, porque directamente ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a abrazar? Yo no sabía, pero no quería decir nada En un abril y cerrar de ojos Cuando ella no estaba ahí Ahí, ahí, mira Solo se desapareció ¿Por qué? Porque como ella dice Entonces Pues sí Ajá Pero te digo Pero sí, ahí sí que como dicen Vamos Hay que acalir a cúmenos La Eva se le queda bien o maleada a la muchacha Ella no tiene la culpa La culpa la tiene cúmenos Porque él sabe que tiene mujer Tal vez ella no tiene marido O sí tiene marido No Vaya, ya ves Ella está soltera Más que todo está soltera El que tiene la culpa El que tiene la culpa ahí es cúmenos Uno de las mujeres no tiene la culpa Pero uno en ningún momento llega a sus caras A decir No, los hombres gustan a las mujeres Sí Como mujer lo sabe Sí Vaya, así como usted que viene a buscar Cuando está él y le dicen su cara Mira, usted está enseñando el sapo Anda ahí enfrente a mí Jajaja Para tener el sapo ¿Quién quiere ir por el sapo? Por lo menos, yo tengo un buen sapo ¿Y vos? ¿Quién tenés mi mierda? Vá a mirar tu sapito que tenés Pero aquí, toca aquí Ah, los pelos, los creo A ver, me queda olor a camarón seco Vaya, me queda olor a camarón seco Huele, me lo fue Pero ni que no es de noche Vaya, me queda olor a camarón seco Del mañanero Nora, le quedó un poquito el mañanero Eso ya está babillando Solo para que usted sabe cómo es la mujer Porque si no le va a estar tirando otra vez a ella Y el problema no es ese Qué macho ¿Te gusta, pelón? No, mira vos Si tú no, el cambio de estatura Si me viene agarradero, va, pelón Mi estatura tiene vos Verás, pelón Buena pareja Pero vos ya no te va a querer Porque ya te quitaste los últimos que tenías Vos pelón y solo esa ropa Tenías Toma bastante Vos pelón bastante la ropa Ahí te tiró toda tu ropa No, le digo yo Esa es toda tu ropa Vaya, hermano Mañana que esté aquí Pero si quiere aquí, mire Hable duro Porque a mí no me gusta que hable Alá Es que ella no está acostumbrada A grintonas como ustedes Ajá Es que ustedes porque son Lo que pasa es que yo trabajé en una cantina Yo trabajé en una cantina He trabajado de todo Ah, pero igual que vos No vas a decir que un hombre Mira, soy mejor que la moja Pero todos van a ir escuchando Lo que ella está diciendo Si todos hablan Ya dije que hablen ellas dos Pues sí Es que las cosas no hay necesidades Y las a gritos Para entenderse Bueno, se entiende Me llega Sí, porque habla uno y otro Pero yo no estoy del canal No, pero si viene Me viene a meter aquí Aquí hay problemas Va a salir De que se le huevo Yo vino en caras hermano Vaya, entonces Por lo menos Si está hablando conmigo ahorita Pues háblenme duro Ahora con él Si usted quiere hablar en secreto Pues ya con él Aquí esa parte Aquí esa parte Ella sabe lo que va a hacer Pero es que a ustedes duele Porque ella le dice Unas dos, tres palabras Y bien sentadas Y la deja A mí no me viene Ni que me hicieran algo Que no lo vean Bien Le quita la gritadera Para hablar no necesita gritar Ajá Usted sabe cómo se entiende Entonces usted le dijo De que usted es gritona Pues si se gritona ¿Quién no es gritona aquí? No hombre, o sea Que usted quiere compararla Ella pues No, yo no voy a comparar con nadie Es que como ella dice Va de que Ella no es igual Pues sí La forma de hablar Pero bueno, entonces Mariana ¿Cómo dijo que se llamaba? Mariana Mariana Pero entonces Ahí sí de que Entonces Mariana Ahí sí de que Como dice Venga cuando Mire peste A ver cuándo va a estar Cumes Mejor que venga ella Ahí sí directamente Hablar con Cumes Pues sí porque Aquí sí vamos a seguir Van a terminar Saber cómo Ajá Es mejor de que Es mejor de que Adiós Mariana Pues sí Vamos 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 porque Bueno entonces Nos vamos a despedir Nos vemos hasta la próxima Vamos a ver